Si te invito a la copa, si te robo un besito, a ver ¿Qué harías esa noche? Desde Dios con mi carro Que se falle los vidrios Si le falto el respeto Si le van con tu pala A medir tus ensambles Moreré bueno en tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta y de ser Y de la cor de porco, quien se ha hecho Y de ser Si ha hecho un reviso Y de ser Y de ser Si vuelvo a la plena Si te invito a la copa y le cierro tu voz Si te robo un besito, a ver ¿Qué harías esa noche? Desde Dios con mi cloche Si paguen los vidrios y las reglas te gusten Y no faltan respeto, no colpo el acorde Si me gasto tu pala me darías el derecho A ver si tú se plantees Oír en fuego tu cuerpo Si te pareces prudente Esa profesa es diferente A ver, a ver A ver, a ver, a ver si te pareces A ver, a ver, a ver, a ver Si has hecho tu travieso alguna vez A ver, a ver, a ver, a ver Esa es divertida Si huele a peligro Si te pido una esposa Si te robo un destituir ¿Qué dirías en esta noche? Que se paguen los vidrios Si te falta un respeto Si me gasto tu pala Oye, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por ahí en fuego tu cuerpo Si te parece prudente Esa es propuesta y decirte ¿Qué una persona que más te pareces ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!